De los diferentes sectores de la provincia, empresarios, comerciantes, gremios profesionales, sector deportivo, dirigentes comunitarios e iglesias que nos indican y nosotros pensamos lo mismo que el doctor Agustín Burgos debe ser el candidato a senador y próximo senador de la provincia de La Vega por el Partido Revolucionario Mundial. A todos ustedes que de una rueda de prensa modesta han convertido esto prácticamente en un mito. Quiero anunciar en el día de hoy que vamos a asumir la candidatura a senador por la provincia de La Vega. Una candidatura para trabajar a favor de la inclusión social. Para trabajar a favor de la participación de todos los sectores en el desarrollo de nuestra provincia. El Partido Revolucionario Mundial no tiene un senador de su partido. Porque el partido lo está pidiendo, la alta dirigencia, los altos funcionarios, Agustín Burgos, próximo senador de la provincia de La Vega.